La noticia da cuenta de la realidad. En varias ciudades del país, sus pobladores protestan contra el incremento de las tarifas de los servicios públicos. Como se recordará, al inicio de la pandemia y del confinamiento obligado, el gobierno nacional aseguró que las tarifas de estos servicios quedaban congelados. Promesa, como otras de este gobierno, incumplida. Realidad de tarifas crecientes que nos lleva a preguntarnos por el carácter de las empresas que prestan los servicios públicos. ¿Empresas para el lucro o para el servicio público? ¿Cuál debe ser el carácter de estas empresas? Si nos atenemos a lo que estamos viviendo con el confinamiento y la falta de trabajo, vuelve a nuestras mentes algo defendido por mucho tiempo, que estas empresas deben ser públicas y comunes, prestar un servicio y no buscar un lucro. ¿Pero qué pasó durante estos meses de pandemia? Que al quedarse en casa, la gente debía cocinar más, asearse más con el fin de evitar el contagio, por lo que aumentó notablemente el consumo de luz, agua o gas. No todas las familias podían gozar de estos servicios y cumplir con el recurrente aseo para neutralizar el avance del virus, entre ellas las 250.000 familias que estaban desconectadas de todo. El gobierno reconectó a estas familias a los servicios públicos y dio 36 meses para cancelar las deudas. Pero la pregunta es, ¿cómo pagarán esas familias si no tienen empleo y con una crisis económica que promete ser cada vez más aguda? Las empresas, por su parte, nunca pierden. Ante los reclamos ciudadanos por el incremento tarifario, explican que no pudieron realizar la lectura de los medidores y por ello optaron por promediar el consumo de los tres últimos meses, incluyendo en ello el mes de diciembre, un mes de alto consumo. Así la tarifa creció. Vea usted, no realizan la lectura de los medidores, pero los recibos sí llegan puntualmente. ¿Cuál es entonces la realidad? El congelamiento de tarifas en los servicios públicos es falso. Ya varias ciudades se están quejando por recibos caros. Los servicios públicos, que son reconocidos como un derecho humano fundamental, parecen estar garantizados solo para quienes pueden pagarlos. Toda crisis trae una oportunidad. La pandemia debe servirnos para exigir el carácter verdaderamente público y común de los servicios públicos. Un derecho humano fundamental que no puede estar asociado a la capacidad de pago de cada persona u hogar. Tenemos ante nosotros otro reto por hacer realidad, para que una vez superada esta coyuntura, asumamos como sociedad un futuro de justicia e igualdad.